¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días estudiantes del tercer y cuarto grado de educación secundaria. Muy buenos días padres de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Muy buenos días estimada profesora, estimado profesor. Les presentamos el saludo del Ministerio de Educación que a través de la estrategia Aprendo en Casa, viene garantizando la continuidad de la educación de todos los estudiantes del país, de manera muy especial a los estudiantes que se encuentran en el ámbito rural. Soy el profesor Joelo Valle, quien tiene la oportunidad de acompañarles cada semana en estas sesiones radiales para compartir experiencias de aprendizaje. Estamos en la tercera semana del mes de octubre y para seguir cuidando nuestra salud, seguimos confinados en nuestras casas. Pero, debemos considerarlo, como ustedes saben, de una gran oportunidad para seguir aprendiendo. Por ello, estimado padre y madre de familia, les invitamos a participar de esta sesión radial. Acompaña a tus hijos porque ellos necesitan de ustedes en estos días en que están logrando aprendizaje. A usted, estimada profesora, estimado profesor, su participación en esta sesión es muy valiosa, porque al terminar la clase, ustedes son los que brindan la retroalimentación oportuna a los estudiantes. Bien, recordarles, como en cada sesión, estimados estudiantes, las recomendaciones de siempre. Tener a la mano su cuaderno de trabajo de convención lectora, porque ahí encontraremos las lecturas para la movilización que estamos haciendo. Asimismo, tener un cuaderno para que tomes todos los apuntes para que te ayuden a lograr el producto de esta semana. Olviden invitar a un familiar cercano para que les acompañe y dialoguen con ellos durante la sesión. Y coordina con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción durante el desarrollo de esta sesión radial. Estudiantes del tercero y cuarto grado, durante este mes de octubre vamos a desarrollar temas relacionados a la salud y supervivencia. En estas dos primeras semanas han abordado una experiencia de aprendizaje relacionado al cuidado de nuestra salud integral. El propósito es que ustedes expliquen con argumentos cómo se puede actuar responsablemente para el cuidado de nuestra salud. Esto es bajo el principio del ejercicio pleno del derecho a la salud, ya sea en el ámbito familiar y comunitario. Si ustedes logran con argumentos proponer cómo debemos cuidar y prevenir enfermedades, estaremos contribuyendo a solucionar un problema de salud pública. El producto de estas dos semanas, estimados estudiantes, es que van a elaborar un ensayo argumentativo que proporciona ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el contexto en que vivimos. Por ello, la participación que van a tener en estas sesiones radiales será muy importante para lograr ese producto. El propósito de aprendizaje de hoy día es que ustedes comprendan el propósito comunicativo de un ensayo argumentativo y conocer los procesos para su planificación. Es decir, van a elaborar un planificador del ensayo argumentativo. Como ya saben, la metodología para esta sesión es realizar dos actividades. El primero es identificar las características y el propósito comunicativo de un ensayo argumentativo. Y la segunda actividad van a realizar el planificador de un ensayo que les proporciona ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral. Esperando que ya cuenten con todas las condiciones necesarias, empecemos a desarrollar nuestra primera actividad, invitándoles a que reflexionen. Posiblemente, a lo largo de tu vida escolar, ya sea en la escuela o en el colegio, has escuchado o leído alguna vez un ensayo, ya sea a través de tus profesores o porque tú ocasionalmente lo has ubicado en un texto. Con base a esos saberes previos que tienes, te solicito que respondas a estas preguntas. ¿Qué idea tienes de lo que es un ensayo? ¿A qué tipo de texto pertenece un ensayo? Seguramente están dialogando con la persona que está a tu lado y ya tienen una respuesta, ¿verdad? ¿Qué es un ensayo? El ensayo es un texto esencialmente argumentativo. Es un tipo de escritura que expone una serie de argumentos y reflexiones sobre un tema concreto de gran interés para el autor. ¿Cuál es su propósito comunicativo? Es manifestar un punto de vista propio particular sobre un tema específico basada en investigaciones y conocimientos personales. En el ensayo, el autor expresa desde una perspectiva personal, pero no como una simple opinión, sino haciendo uso de su inteligencia para convencer o persuadir a otros, se vale de buenas razones y de ideas bien organizadas. El ensayo no intenta transmitir lo que ya se sabe, sino mostrar y probar una idea nueva. Por ello, incorpora la argumentación y la reflexión. El ensayo se diferencia de otros tipos de textos argumentativos en cuanto su autor no pretende necesariamente resolver una controversia, sino establecer un diálogo con los lectores. ¿Por qué es interesante escribir un ensayo? Para comprender mejor lo interesante que es escribir un ensayo, vamos a leer lo que piensa Javier Ramos Reyes en el libro Consideraciones acerca del ensayo. Él nos manifiesta que el ensayo es un instrumento idóneo en los procesos de aprendizaje porque exige y contribuye a desarrollar los niveles de competencias cognitivas y comunicativas. Un ensayo no es un resumen ni siquiera una reseña comentada. Es, ante todo, un escenario de reflexión donde distintos criterios, como el uso inteligente de la información, la coherencia en las ideas, la comprensión de los procesos, la relación de conceptos, las categorías y la argumentación, contribuyen a la creación del conocimiento. Al mismo tiempo, se convierten en una gran utilidad del quien lo escribe. ¿Cuántos tipos de ensayo hay? Aunque todos los ensayos responden a la voluntad personal de un autor de expresar sus puntos de vista acerca de un tema, se suelen dividir los ensayos en tres tipos, críticos, argumentativos y expositivos. Pero como todo ensayo se basa en argumentos, es expositivo y argumentativo a la mes, y al mismo tiempo es crítico, ya que juzga una determinada cuestión. Por tanto, todos engloban el mismo concepto, ya que es exponer una idea basada en ciertos argumentos e investigaciones, añadiendo también alguna crítica. Bien, con esta información que nos brinda la teoría, a continuación les invito a escuchar un ensayo para luego conversar con ustedes y puedan identificar las características y el propósito comunicativo. Escuchen con atención. Ensayo sobre el calentamiento global El fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. ¿En qué consiste dicho fenómeno y por qué es tan grave? Se trata del aumento de la temperatura media en todo el planeta. Esto incluye la atmósfera terrestre y la de los océanos. Existen datos científicos suficientes que demuestran que la temperatura está aumentando. Y lo más grave es que el resultado de este aumento es ocasionado por el hombre y sus múltiples actividades, que solo han deteriorado el medio ambiente. El cambio climático y el efecto invernadero no solo son consecuencias de la naturaleza, es el resultado de la actividad desproporcionada del ser humano, destruyendo precisamente esa naturaleza. La tecnología avanza a pasos gigantescos en la mayoría de las disciplinas de la ciencia humana. ¿Pero ha sido beneficioso ese avance para cuidar nuestro hogar? ¿Por qué no se proporciona a mayor escala la producción de, por ejemplo, autos eléctricos y ecológicos? Existe en sencillas palabras una falta clara de voluntad por parte de grupos empresariales y también por parte de los gobiernos. Mientras todo este panorama continúe, no se prestará la debida atención al calentamiento global y a sus múltiples consecuencias en el medio ambiente. Autor Orlando Cáceres Gracias a la colaboración de la estudiante Trilce, quien ha compartido la lectura de este ejemplo de ensayo. Ahora, conversemos con ustedes. ¿Cuál fue el propósito comunicativo del ensayo que hemos escuchado? Bien, en este ensayo, el autor brinda su opinión, su punto de vista acerca del calentamiento global de la Tierra como consecuencia de las actividades del hombre. Eso es la intención comunicativa, el propósito comunicativo, que una persona, un autor, quiere poner de manifiesto lo que él piensa frente a un problema y lo hace con argumentos. Bien, con esto hemos terminado la primera actividad de conocer las características del ensayo argumentativo y cuál es su propósito. Ahora, pasemos a desarrollar la segunda actividad, cuál es, vamos a realizar con ustedes, el planificador del ensayo que van a elaborar. ¿Sí? Muy bien. Ustedes saben que para poder elaborar el planificador del ensayo, lo primero que debemos conocer son los procesos. Los procesos para realizar un ensayo. Por favor, tomen nota cuáles son los procesos para elaborar un ensayo. Primero, tener muy claro el tema que se desea exponer. Es posible que sean varias las ideas que ronden por su mente de las que les gustaría dar su opinión en un ensayo. ¿Cómo puedes elegir entonces una idea de las tantas que tienes? Como el ensayo argumentativo será referido a proporcionar ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral, entonces ya esas ideas tendrán que estar orientadas a ello. A cómo cuidar nuestra salud en el actual contexto en que vivimos. El segundo proceso es conocer la estructura del ensayo argumentativo. Generalmente, un ensayo es un escrito libre que no se somete a normas rígidas, sobre todo en lo que respecta a su redacción. Pero, se respeta una clásica estructura común. ¿Cuál es esa estructura del ensayo? Introducción, desarrollo y conclusión. A continuación, vamos a describir detalladamente cada uno de esos elementos. En la introducción, debe quedar bien claro la presentación del tema que vas a abordar y la forma como tú vas a enfocar. ¿Sí? Eso debe ir clarito en la introducción. En el desarrollo del cuerpo, que es la segunda parte, el segundo elemento. Aquí, en el desarrollo, vas a abarcar el contenido principal del ensayo, los argumentos que harán crecer la idea principal expuesta en la introducción. En un ensayo argumentativo, es importante defender la tesis inicial basándonos en nuestra propia opinión y experiencia. Y en la conclusión, será la parte donde tú vas a reforzar las ideas expuestas anteriormente. En esta parte, se resume por un lado los argumentos expuestos más relevantes y por otra, dejar totalmente claro cuál es tu propuesta, cuál es tu postura final frente a un tema. En la conclusión, debes plasmar ideas breves y concisas, porque vas a reafirmar todo lo dicho. Bien estudiantes, ahora que ya conocen sobre el ensayo, a cumplir el reto de esta semana. Estudiantes del tercero y cuarto grado, es su oportunidad para que puedan escribir un ensayo argumentativo que proporciona ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. Saben que cuando se escribe un texto escrito, deben seguir los procesos de la producción del texto. ¿Cuáles son? La planificación, la textualización y la revisión. Hoy van a realizar la planificación del ensayo, van a elaborar el planificador. Para ello, les recomiendo dar respuesta a las siguientes preguntas. Amigos, las respuestas a estas cuatro preguntas tendrán como resultado que tengas un planificador del ensayo. Por favor, tomen nota a estas preguntas. Primero, ¿con qué intención vas a escribir? Aquí vas a definir el propósito comunicativo del ensayo argumentativo que van a elaborar. Segunda pregunta, ¿quiénes leerán el ensayo? Aquí van a definir a quiénes estará dirigido el ensayo, quiénes serán los destinatarios. ¿Serán tus familiares, tus amigos, tus profesores? Tercera pregunta, ¿cuál será el tema del ensayo que vas a escribir? Deben reunir información especializada acerca de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en que vivimos. Ayúdate de las anotaciones que estás realizando en el área de ciencia y tecnología, desarrollo personal, porque ahí están abordando estos temas y tienen información relevante. Así mismo, guíate, ayúdate de las lecturas que tienes en casa, de las revistas, folletos, donde abordan estos temas del cuidado de nuestra salud íntegra. Todo esto te va a ayudar a definir sobre qué tema vas a escribir en tu ensayo. Y la última pregunta, ¿qué tipo de lenguaje vas a usar? Si ya tienes claro y definido el tema y ya conoces a los destinatarios, entonces ya vas a saber qué lenguaje vas a utilizar de acuerdo a tu experiencia. Asimismo, el tipo de texto, habíamos dicho que el ensayo es argumentativo, te ayudará a definir el lenguaje que vas a usar. Las respuestas a estas cuatro preguntas, estimados estudiantes, te da origen al planificador del ensayo que vas a elaborar. La próxima semana continuaremos con los otros procesos de la textualización y la revisión del ensayo. Amigos estudiantes del tercer y cuarto grado, es una gran oportunidad que tienen para que puedan escribir un ensayo argumentativo acerca del cuidado de nuestra salud integral. A través de este ensayo, puedes dar a conocer tus ideas y tu opinión de cómo debemos cuidar nuestra salud física y emocional. Recuerda que escribir un ensayo contribuye a que desarrolles los niveles de competencias cognitivas y comunicativas. A través del ensayo, puedes reflexionar y hacer uso inteligente de la información que posees, expresar tus ideas con coherencia, que contribuye a la creación del conocimiento. Repito, es la oportunidad que como estudiantes puedan expresar por escrito todas esas ideas que ayuden a la solución de los problemas de salud pública que ahora experimentamos. Bien, terminado esta sesión radial, les deseo preguntar ¿Cómo se han sentido al realizar las actividades propuestas? Es para nosotros valioso que escribas tus opiniones de cómo se han sentido en esta sesión porque nos ayudan también a reflexionar. Ahora, les vamos a dejar las lecturas que siempre les dejamos cada semana. Los estudiantes del tercer grado van a leer el texto Sentido de Comunidad como fuente de bienestar en poblaciones socialmente vulnerables de Lima, Perú ubicado en la página 91. Los estudiantes del cuarto grado van a leer el texto Amo como soy, de la página 55. Saben ustedes que después de leer los textos van a dialogar, van a narrar, van a contar a sus familiares lo que trata cada texto. Esto es una práctica que les va a ayudar a desarrollar la competencia se comunica oralmente. De ser posible, graba un audio de esa narración y envíalo a tu profesora o profesor. Si no te es posible hacerlo, realiza un resumen y adjúntalo en tu portafolio. Ojo, ya saben de la importancia del portafolio. La semana próxima vamos a realizar comentarios acerca de esos textos. Confiamos estudiantes que van a realizar esta práctica lectora, porque el leer textos cada semana, o si ustedes lo pueden hacer cada día, les va a ayudar a ser mejores profesionales y mejores personas. Estimada profesora, estimado profesor, reitero nuestro agradecimiento por participar de esta sesión. Solicitamos su apoyo para que el estudiante elabore el planificador del ensayo, asimismo, brindale retroalimentación oportuna y aclara sus ideas. Querido padre y madre familia, muchas gracias por su valioso tiempo de brindar a sus hijos y estar con ellos en esta experiencia de aprendizaje. Siempre le recordamos hacer la diferencia cuando hacen las tareas en casa. Haz que comparten entre tus hijas y tus hijos. Esto va a permitir que tanto hombres y mujeres seamos independientes y autónomos. Sabes que cuando eso hacemos en casa, estamos promoviendo una convivencia igualitaria que brinda bienestar a todas y todos. Ustedes son nuestros principales aliados para lograr esos aprendizajes. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Quiero recordarles que ustedes, ya sean menores o mayores de edad, también pueden hacerle un alto a actos de violencia, como el bullying o el ciberacoso. Si son testigos o víctimas, pueden reportar estos casos de manera confidencial en la plataforma CCB, a través de los siguientes canales. www.ccb.pe La línea 0800 76 8888 El WhatsApp 991 410 000 O ingresar a la aplicación móvil CCB, disponible para Android. Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú del Perú El Perú del Perú